Mente en mi boca Me sabe como moca, saca la coca No importa que sea coca, dentro de mi boca Wow, yeah Tengo una lengua muy resbalosa Le chico las pelotas, dentro de mi boca Saca la coca, pica la roca No importa que sea coca Mente en mi boca Wow, loca, loca Tú me vuelves loca Mente en mi boca Mente en mi boca Wow Wow, yeah Mente en mi boca Wow Mente en mi boca Mente en mi boca Wow Mente en mi boca